¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a todos. Saben que a comienzos del siglo pasado, la lectura y la escritura en la escuela estaban totalmente cindidas. Y la escritura, puntualmente, poco y nada tenía que ver con la expresión. ¿De qué se trataba? Bueno, de dictados, de copia, de aquella famosa composición tema, que todos los años era más o menos el mismo, la vaca, la primavera. Claro que aproximadamente en el año 1920 empieza a conocerse en el mundo el movimiento de la escuela activa. Y en nuestro país, un poco después, en los años 30, 40, con las hermanas Cosettini, que hacen este proyecto tan interesante de la escuela Serena. Esto comenzó en la provincia de Santa Fe, pero puntualmente en Rafaela y después en Rosario. Bueno, ellas toman entonces los principios de la escuela nueva, de la escuela activa, y esto se manifiesta sobre todo en la expresión. La expresión en el movimiento, en el arte, la expresión en la música, en la palabra. Nuestro tema de hoy, la expresión escrita. Y así nos presentamos. Tendremos la voz de una alumna y una docente de la Escuela Media Nº 7, Distrito Escolar 9, María Claudia Falcone, que nos van a contar el proyecto de la revista de la escuela. Estará con nosotros también Ana María Yúa, escritora, y nos contará la cocina de su escritura. Y el maestro Facundo Cantarini, de la Escuela 15, Distrito 13, compartirá con nosotros textos de sus alumnos y también nos contará cuál es su modalidad de trabajo con este tema. Me voy al encuentro de las primeras invitadas. ¿Cómo les va? Bueno, estamos con Roxana Levinsky, que es licenciada en Letras. Y si lo pones en tu currículum, debe ser que fue muy importante haber sido rectora de la Escuela Sarmiento. ¿Es así? Muy importante. Muy importante porque le estaba contando a Ana María lo que da el aula, lo que da la visión general de conjunto en una escuela a la que asistían los chicos, todos esos chicos que antes no ingresaban a la escuela secundaria, es un laboratorio social, cultural, educativo inmenso. Bien, ¿continúa la escuela? Sí, sí, claro, continúa sin mí, pero continúa. Y Ana María Finocchio, bienvenida. Muchas gracias. Ana María es formadora de docentes en la enseñanza de la lectura y la escritura. Y después nos vas a contar también qué es eso de los talleres con los que trabajás. Bueno, pensaba cuántas veces uno escucha decir, los chicos, los adolescentes no saben escribir. ¿Qué es saber escribir? Saber escribir requiere un entrenamiento importante y es apropiarse de una cantidad de saberes que no se reducen, como vos decías, a un tema, como puede ser la vaca o la primavera, que son los temas que la cultura escolar ha instalado y que continúan en las aulas. No es escribir sobre un tema, no es escribir sobre un género. En la escuela se escribe fundamentalmente, se escriben cuentos. Digamos, los chicos aprenden fundamentalmente a narrar, sino que aprender a escribir es poder responder a distintas situaciones sociales de comunicación con un escrito. Bueno, esto para el maestro implica un esfuerzo enorme en la propuesta, en el seguimiento, en la revisión. Pensaba que hace muchos años el objetivo curricular se enunciaba en términos de que lea y escriba correctamente. Eso era prioritario, ¿no, Roxana? Eso era prioritario y de alguna manera también lo sigue siendo hoy, ¿no? Bueno, yo recuerdo la cantidad de textos que leía de los chicos, las correcciones de los docentes y en general suele verse como aquel cuyo texto es legible, cuya letra se entiende y la normativa es correcta, aún cuando es un texto plano... Está muy valorado. Está muy valorado porque representa ese alumno ideal que seguimos. Está valorado por los docentes, por los padres, pero hubo bandeos en este sentido, me parece, ¿no? En un momento se priorizó el cómo se escribía, esto era por eso lo de correctamente, y en otro momento pasó a ser fundamental qué se escribía y habría que juntar las dos cosas. Sí, en realidad, digamos, hay que juntar el qué y el cómo. Lo que ocurre me parece que antes de hablar de escritura en la escuela, porque una de las cosas que yo he visto, digamos, como más constantes, es que, y eso lo debes saber muy bien en tus investigaciones, es que los docentes dan una consigna y inmediatamente, como por arte de magia, el niño o el joven escribe. Y en realidad hay toda una escenografía previa, larga, extensa, que hay que construir. Esto es un poco el descubrimiento que tuve en la escuela, en el aula. Cómo hacer, qué condiciones anteriores... Cómo se llega a la escritura. Exactamente. Y yo creo que ahí sí, la lectura, vos lo mencionaste antes, es el prólogo esencial, una lectura demorada, una lectura sustanciosa. Por eso digo, qué leemos, cómo lo leemos, con qué voz leemos, y cuánto tiempo le asignamos a eso, va a permitir que esa escritura, tenga un qué y un cómo más sustancial y más rico, aun cuando el texto de los chicos no sea muy legible o haya problemas normativos. Bueno, el tiempo, el tema de la revisión de los textos, de esto nos habla la escritora Ana María Yuga. Escribo a la mañana. A la tarde puedo contestar mail, quizás pueda escribir una nota para una revista, pero muy difícilmente pueda escribir literatura. No me pregunten por qué, pero después del almuerzo la literatura se terminó. La literatura es solamente a la mañana. Mi literatura de ficción es a la mañana. Y trabajo más o menos unas cuatro horas. Trabajo siempre directamente en la computadora. Yo dejé escribir a mano cuando tenía 19 años y entré por primera vez a una agencia de publicidad. Bueno, allí escribo, empiezo por supuesto por un primer borrador. No sé cuántas veces escribo y reescribo. Escribir es reescribir. O sea, uno reescribe constantemente y corrige y modifica. Pero ya no tiro papel, porque uno corrige y modifica en pantalla. Entonces, no sé cuántas versiones hago de cada cosa. Sí podría decir el recuerdo que tengo de lo que fue mi primera novela. Mi primera novela, además de que escribí y reescribí varias veces cada capítulo, cuando ya la tuve toda armadita, la reescribí de punta a punta nueve veces. Porque, bueno, cada modificación que quería hacer tenía que escribir todo otra vez. Porque, bueno, así era escribir a máquina con copias al carbónico. Bastante penoso. Cuando llego a lo máximo que puedo hacer yo sola, sin que nadie vea lo que estoy haciendo y sin compartir mi trabajo con nadie, entonces empiezo a dar a leer el texto. Porque me sirve mucho, me resulta muy útil en las opiniones de los demás. Pero lo que no me sirve son los consejos que me dan. No me sirve que me digan, bueno, en vez de hacer esto, ¿por qué no haces esto u otro? Eso no me sirve, porque es uno el que tiene que decidir sobre su texto. Es uno el que tiene que decidir sobre su texto. Bueno, habrá que ver si en la escuela esto se respeta. Y estas cuatro horas que le dedica cada día Ana María Yúa, ¿cómo se resuelve el tema de los tiempos escolares y esta escritura que tiene que ser pensada? Bueno, es una de las tensiones más importantes en la enseñanza de la escritura, la cuestión del tiempo, porque si bien, bueno, algo que estuve investigando, que fue que, digamos, ha ingresado al aula esta concepción de que escribir es reescribir, digamos, y que es necesario hacer un borrador y que el docente necesita, tiene que orientar la escritura para que los chicos tengan la posibilidad de reescribir. Digamos, esto ha ingresado en el aula, pero no existe esta posibilidad de que cada chico desarrolle un proyecto personal de escritura tal como lo puede resolver un escritor, digamos. Claro. La escritura exige una concentración enorme. Es una de esas pocas artes que se practican en soledad. Susan Sontag. Supongo que una cosa es orientar y otra cosa es corregir, ¿no? ¿Cómo tiene que intervenir un docente en un texto que no es un dictado? Claro. Por eso yo decía, la escritura tiene un antes y tiene un después. Digamos, para que esa escritura comience a ser sustanciosa, es fundamental que pasa después. Si el docente es corrector o lector del texto, ¿no? Y ser lector del texto implica, obviamente, es complejo porque a veces hay problemas de elegibilidad, pero uno observa que muchas veces hay un hábito de poner confuso, de marcar líneas, que el niño, el chico no comprende muy bien qué es lo que ocurre. Y lo más a veces duro es que la ilegibilidad de un texto hace anular un texto que de pronto tiene ahí una piedra preciosa en bruto que hay que desarrollar. Así que hay como un doble juego, me parece que es el diálogo que se abre por escrito a través de repreguntas e ideas que uno tiene, y también el uno a uno del docente con el autor, conversando sobre su texto, leyendo juntos las partes que son ilegibles para ver ahí cómo funciona la musicalidad, la puntuación. Es muy importante el uno a uno con el chico en la devolución. Bueno, pero vamos a volver después sobre este tema de corregir, corregir cómo, corregir qué. En el próximo bloque estaremos con Facundo Cantarini, maestro de la Escuela 15, Distrito 13. Gracias. Bueno, aquí estamos, le damos la bienvenida al maestro Facundo Cantarini. ¿De qué grado? ¿Qué tal? Séptimo grado este año, pero como es la escuela todos los años vamos mudándonos. No sabemos el próximo. Facundo, ¿hay diferencia entre las propuestas de escritura que vos tuviste como alumno y las que tenés ahora para tus alumnos como docente? Yo de mi experiencia en la escuela me acuerdo de muchas escrituras literarias, pero más libres y no mucho más. Y de lo que pienso ahora, hay algunas actividades que son, o pautas, propuestas que tienen que ver con el juego, con el lenguaje. Este año, por ejemplo, hicimos invención de palabras, propuestas que no son propias. Maite Alvarado tiene un libro donde hay propuestas lúdicas. O la típica instrucción es para y algo disparatado. Así que, en ese sentido, sí, es distinto con el juego, con el lenguaje. Claro, ingresó mucho más en estas últimas décadas. Sí, y también el propósito de divulgarlo a través de, no sé, YouTube o algún otro medio, alguna propuesta de comentario sobre algún libro, por ejemplo. ¿Todos los chicos pueden expresarse a través de la palabra? ¿Tienen que contar? Poder, sí. Simplemente que a veces hay que quitar algunas barreras. Muchas veces está, por la escuela misma, ¿no? Por ejemplo. Y puesto el mandato de, no, yo para esto no. Y en esos casos, bueno, hay que ir probando. A veces se puede pautar mucho, alguna escritura, con mucha guía. Yo este año trabajé los medios audiovisuales. Entonces, yo no le puedo decir, bueno, caracteriza a este personaje que vimos en dos minutos. No sé, los simuladores, los cuatro personajes, cómo es cada uno. Entonces, le daba pautas bien claras como para ir afianzando. Y textos paralelos para decir qué observar. Hay que enseñar a observar y a detener la mirada y a tomar nota en cosas específicas. Y en tu trabajo, la lectura y la escritura, ¿se acompañan? Sí, sí. Este año, por ejemplo, hace dos meses empezamos a leer una novela, Mi planta de naranja lima. Y terminamos y lo que hicimos fue que en grupos escribieran una recomendación. Entonces, tuvieron que recapitular todo lo que habíamos leído y sacar, no un resumen del cuento, sino una expresión del por qué lo recomendarían. Una argumentación también. Una argumentación y utilizar los lenguajes, escrito y audiovisual, y complementarlos. Ajá. Que también eso es importante, no es poner cualquier imagen al lado de cualquier texto. Miremos algunos textos tuyos, nos vas contando de tus alumnos. De mis alumnos, sí. Nos vas contando de qué se tratan y también cómo intervenís vos. El primero que vimos recién tenía que ver con las instrucciones para y alguna situación disparatada, que fue disparado por una lectura de Julio Cortázar, de Néstor y de Cronopios y Famas. Y fue muy libre esta escritura y muy espontánea. Y después se llevaron algunas de estas a obras de teatro en la misma escuela, representada por los chicos. Y en este caso hubo algunas mínimas indicaciones, pero no fue tan pautada. Otras sí, otras fueron mucho más detenida la intervención, como por ejemplo en la que vimos después, que estaba dividida en dos columnas. Ajá. ¿Qué quiere decir que es un borrador? Y hay una pauta de escritura y se incentiva que escriban todos los diferentes textos que se pueden ir reemplazando, que no es la versión definitiva. Y cuando uno le dice, escribieron una hoja aparte, eso es como que descomprime, porque están menos atentos a la caligrafía. A los aspectos más formales. A los aspectos más formales. Entonces hay una lluvia más rápida de ideas. Lo mismo que cuando uno le da a la computadora. Hay chicos que cuando yo les escribo algo, ya no les gusta, porque lo ven como manchado, marcado. Un poco tiene que ver también con la gramática escolar esta de la carpeta es una obra de arte, es impoluta. Entonces en la computadora uno le dice, no, fíjate esto. Ponen borrar y escriben y no tienen ningún problema. El mismo chico que antes no quería saber nada de reescribir el texto. ¿Y cómo manejas los tiempos escolares cuando vos das una propuesta de trabajo para que ellos puedan realmente pensar, escribir, corregir? Y si pienso que va a haber una escritura un poco más extensa, tengo que agarrar un bloque mínimo de dos horas y saber que con algunos grupos, si es en grupos, voy a dedicar mucha más atención y con otros no. Y después otro día será al revés. Pero a veces me pasaba al principio, y a veces todavía me pasa, de querer como abarcar todo. Y uno tiene que saber manejar dónde poner las prioridades. Y unos minutos, unos minutos, unos minutos. Bueno, me imagino que también para vos los textos que de alguna manera creaba las condiciones para que surjan, Luis Iglesias también es un referente. Es un referente y después muchas veces llega de costado, porque las propuestas que hay entre compañeros que tienen una influencia son las que también uno retoma. Entonces, por diferentes lados, directo o indirecto. Bueno, eso en una escuela como la de ustedes, donde me parece que hay un trabajo muy colectivo, ¿no es cierto? Y un proyecto en el que están todos muy identificados. Te invitamos a sumarte a la mesa. Nosotros retomamos enseguida con Roxana Levinsky, con Ana María Finocchio, y seguimos pensando en los obstáculos y los logros que se pueden tener con la expresión escrita en la escuela. Un coche por defensa, no lo dice tranvía, del tranvía o del tranvía en lo argentino, en la mitad del camino. ¿Conocés eso? Conocés así. Y un coche por defensa, del tranvía en lo argentino, y en la mitad del camino, se encuentra un carro encajado, compañero que hacia un lado, dijo al del carro el cochero, y esta conta está ligero, avisa si es comisario, o si lo ha nombrado alcalde, o se trata que soy otario. Ahora, si usaban generalmente palabras... Bueno, como habrán visto, cerramos el bloque anterior con manuscritos de Jorge Luis Borges, que están ahí en la Biblioteca Nacional, y la voz que ustedes escuchaban, que encantaba, sorpresivamente, era también Jorge Luis Borges. Bueno, hablábamos de la vida cotidiana de la escuela, la escritura de los chicos. ¿Cómo se resuelve, Ana María, cuando sabemos que en las escuelas puede haber, por supuesto, niños con capital lingüístico con muchas diferencias? ¿Cómo se hace? Bueno, el trabajo en grupo que mencionabas, digamos, esto de que haya una consigna, y no una consigna que apunte a una producción homogénea, sino que a lo mejor permita producciones diferenciadas, justamente apuntando a chicos con distinto capital lingüístico, esa puede ser una posibilidad. El trabajo en pequeños grupos. Y después, bueno, el seguimiento que pueda hacer el maestro del proceso particular de esos grupos. Esa me parece que es. Claro. Y todo es paralelo, supongo. La escritura, la lectura y la palabra hablada. Sí, en realidad, la experiencia que, digamos, yo llevé en la clase, en el aula, que lo fui viendo a medida que veía las dificultades para lograr alguna pequeña voz propia, que no me devolvieran los mismos trabajos todos. Porque hay algo que le ocurre a los chicos, es que permanentemente cuando les das algún trabajo que genere algún riesgo de tener que decir algo propio, inmediatamente te dicen de dónde saco la respuesta, qué encaja aquí. Porque son años de una sobresaturación, de un modo de trabajar la lengua, la ejercitación. Claro, y las propuestas de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Exactamente. Entonces, lo que es, digamos, una de las cosas con la que trabajamos mucho es mucho, pero mucho tiempo de conversación, de lectura en voz alta y de conversación a partir de la lectura. Los chicos se armaban algo así como un fondo de reserva de lenguaje, de discursos, de personajes, de historias. Es un revoltijo que necesitan como esa enciclopedia íntima, personal, porque todos nosotros cuando nos pusimos a escribir ya veníamos con el lenguaje a cuestas. Jan Ebrard siempre dijo algo una vez que me gustó mucho, la comprensión no es un problema de alfabetización, sino de lenguaje y cultura. Y eso hay que macerarlo con mucho tiempo. Hemos estado... Yo creo que lo que ocurre en las escuelas es raro. Es como que es una máquina de leer y escribir permanente. Al revés de lo que creemos, ¿no? Todo el tiempo los chicos están leyendo y escribiendo, pero de un modo poco comprometido, porque todas las materias tienen fotocopias, todas las materias copian en la carpeta. Y a lo mejor lo que hay que hacer un poco es parar de leer y escribir para reponer climas, escenografías, sustancia. Entonces hemos estado, por ejemplo, con la novela Fahrenheit en primer año, donde había justamente mayoría de chicos con dificultades severas para la comprensión, la escritura. Estuvimos prácticamente medio año con la novela. Por eso digo, a veces uno cree que el programa lo tiene que poblar de muchas novelas y de muchos textos. Y a veces hay que dar menos para lograr más. Claro, y me parece que también dar la posibilidad que los chicos cuenten sus experiencias porque todos las tienen, ¿no es así? Sí, yo este año empecé de una forma distinta, a través de un collage, donde yo expresaba mis deseos, mis gustos, mis intereses, y los invitaba a ellos a lo mismo. Y hoy estaba revisando esos textos que escribieron con imágenes y estaban plasmados ahí todos sus deseos, sus intereses y también las miradas de los demás y cómo ellos se contrastaban con esa mirada de los demás. Había una chica que decía, parezco que soy muy tímida y callada, pero en mi casa soy distinta. Entonces era una actividad como para darse a conocer y representarse de otra forma. Claro, y salir del anonimato, porque a veces los chicos están muchos años en la escuela y no se conocen ni el docente los conoce. Una experiencia interesante de escritura que hay muchas veces en las escuelas, tanto primarias como secundarias, son las revistas de la escuela. En la escuela 7, en la escuela media 7 del distrito 9, María Claudia Falcone, hay una revista que se llama El Grito. Queremos saber cómo se organizan para sacarla y lo cuenta Sofía. Para nosotros es muy importante hacer esta revista porque es continuar con la identidad de la escuela. Es un proyecto institucional que está hace muchísimo tiempo y al ser los 25 años de la escuela nos parece muy importante tener que rescatar esas raíces y como nuestra orientación es comunicación social, qué mejor que quinto año se tenga que ocupar de una revista. Para cada número nos organizamos en comisiones. Hay comisiones de edición, hay comisiones de redacción, hay comisiones de producción, como me tocó a mí. La nota en sí lo que solemos hacer es planificarla, obviamente, y es muy espontáneo. Es una revista, es con nuestros maestros, son con exalumnos, así que es muy espontáneo. Sin embargo, estamos mucho tiempo editándola, tratando de corregir errores, 20 veces, así que para que todo sea algo precioso. Tenemos muchas repercusiones y además con el grupo de Facebook de los 25 años que se armó, estamos muy contentos porque mucha gente la lee, mucha gente nos agradece, ustedes se contactaron con nosotros y estoy muy contenta, la verdad, de poder representar a mi curso, a mi escuela, a mi orientación y estoy muy feliz de estar acá. Gracias. Bueno, flor de título, el grito para una revista de escuelas media, ¿no? ¿Qué les parece la propuesta de las revistas escolares? En mi escuela se está llevando a cabo una, termino esta semana, una experiencia de una revista digital, no en papel, y que tenía la característica de comunicar todo lo que los chicos sentían que habían hecho en esas dos semanas, que era significativo para ellos. Y a veces se sumaban producciones de otros grados. Lo coordinaba quinto, pero a veces se sumaban otros. ¿Solo textos o también dibujos? No, estaba plagado también de imágenes, el juego entre imágenes y texto, la riqueza que tiene la imagen a veces es muy grande. Bueno, ahí también hay maestros muy comprometidos, porque eso no lo hacen los chicos, o sea, los chicos producen los textos, pero la digitalización y la difusión queda a cargo de los maestros. No, 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 no. A ver, ¿cómo es? Los propios chicos eran los encargados de, rotativamente, encargarse de la edición, digitalización, y siempre tenían dos o tres computadoras ahí, en el escritorio del maestro, para poder digitalizar, escribir, empezar a publicar. O sea que fue bastante compartido, colaborado entre todos los alumnos. Bueno, un uso pedagógico, ahí tenemos, de la computadora. La lectura es buena conductora del deseo de escribir. La actividad de leer conduce inexorablemente a la de escribir. Roland Barthes. Creo que hay un riesgo, porque nosotros decíamos antes, al comienzo del programa, bueno, a ver, las hermanas Cosettini en la década del 30 y 40, por supuesto, le siguieron, Camil, y más adelante, hubo muchas propuestas, pero ¿sigue el riesgo de escolarizar la lectura y la escritura? Sí, por supuesto que sigue el riesgo. Por un lado, digamos, es cierto que han ingresado pedagogías como la que mencionaba, la del taller de escritura y la experimentación con el lenguaje, que tratan de desescolarizar la escritura. Digamos, hay una convivencia de algunas pedagogías que sostienen ciertas tradiciones, con estos cambios que o la pedagogía del taller de escritura o esto de la revista que es la pedagogía de proyectos, como la pedagogía, justamente allí, se intenta a través de un proyecto que la escritura no esté destinada solo al maestro, sino a otros lectores, se amplía, digamos, la difusión, tiene otros propósitos que no es satisfacer las expectativas del maestro, como decías, al principio de que la escritura sea correcta, sino de comunicar, digamos, tiene como otro sentido. Entonces, tanto el taller de escritura como la pedagogía de proyectos son dos propuestas que vienen a desescolarizar la escritura. ¿Y cuándo está escolarizada? ¿Qué características tiene? Y la escolarización es cuando centralmente nos basamos en la lengua escolar, esa lengua estrangulada por la esquematización, la clasificación, el poner, anteponer la gramática y los, sea de frase, sea de texto, no importa cuál, que ordena la lengua antes de que esa lengua exista. Porque ahí hay, bueno, todo un debate para dar. No es que la gramática o la lengua va por un lado y el texto va por otro. Es lengua y es gramática, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros íbamos al colegio ya con una lengua adquirida y hoy hay mayorías que van con una lengua que tiene muchos huecos. Y entonces lo primero que hay que hacer es enamorar a los chicos con el lenguaje, que entiendan para qué sirve la lengua y luego vamos a poder hacer todo lo que necesitemos con esa lengua para que la comprendan mejor. Claro, y que permite expresar sentimientos, emociones propias. Vos hablabas antes de la voz propia y, bueno, recordaba a Laura de Betach cuando habla justamente de la búsqueda de la palabra propia, algo que parece muy simple, pero es difícil encontrarla. Bueno, volvemos enseguida a último tramo de nuestro programa y estamos aquí con Ana María Finocchio, Roxana Levinsky y Facundo Cantaguiñi. La vivencia es este acto vital que nos lleva a encontrar, pronunciar y escribir la palabra propia. Laura de Betach. Bueno, hablábamos hace un momento de cómo interviene un docente en un texto, si corrige o si lo abre, decías vos, Roxana, con preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Afirmaciones categóricas que a veces hacen, entonces uno puede hacer una repregunta diciendo y los ricos no se mueren también, porque los chicos tienen la tendencia a decir que todos los males los tienen ellos en relación a un texto que ahora recuerdo. Entonces uno repregunta o hace una observación o lo invita a conversar sobre una determinada palabra. Claro, o cómo reemplazarías esta palabra que se repite tanto. Sí, eso en realidad lo... Si es que tiene sentido en el texto, ¿no? Claro, en una primera etapa uno trata de detectar esos pequeños hallazgos para poder ensancharlos. Y luego en el encuentro personal, ahí recuperamos dificultades que puede aparecer en el texto de repetición, de puntuación, de ortografía, etc. Pero ¿corrige igual un docente que no lee y que no escribe sus propios textos? No, sin duda que no. Es un tema ese, ¿no? Ese es un tema central. En todos los cursos de capacitación, en la formación docente, lo que escucho con frecuencia es que los maestros puestos a escribir hacen descubrimientos interesantes como que se están enfrentando a una cantidad de problemas que luego trasladan a los niños y ellos no habían pensado que eran de ese modo, ¿no? Entonces, la escritura de los maestros, tanto en la formación como en la escritura posterior, digamos, es central, digamos que esto sea una práctica sostenida porque eso les permite a los maestros enseñar a escribir de otro modo, ¿no? Muchos maestros también dicen a la par de los chicos yo no sé escribir, ¿no? Y Facundo pensaba, este... Bueno, ¿vos escribís, por ejemplo, o lees libros fuera de los que lees con tus alumnos? A veces escribo y muestro mis escritos a mis alumnos. Y a veces se dan cuenta porque hay algunas situaciones que se sienten identificados. Me acuerdo, una vez estaba escribiendo un texto que tenía que ver con la... Creo que el estilo argumentativo. Y había retomado algo que había sucedido. Y a veces, este... No, pero en un momento daba a entender que lo había escrito y se sorprendían. Entonces, es como que generaba todo un interés. Que había... Podía haber gente que escriba que no son anónimos o gente desconocida. Claro, porque el docente que escribe es aquel que comprende la complejidad del proceso. Totalmente. Y el docente que escribe es aquel que puede ser un buen lector en tanto detectar la gracia, el pequeño hallazgo que puede tener un texto, ¿no? Y lo mismo, el docente que lee también comprende qué obstáculos van apareciendo a medida que uno ingresa en una lectura, en una novela o lo que sea. Pero es un tema, me parece, que no termina de resolverse en nuestras escuelas, ¿no? Que los docentes puedan descubrir, descubrirse como lectores, descubrirse como escritores y también que esto pueda ser placentero para ellos. En las escuelas hay biblioteca. ¿Por qué no hay libros de literatura para docentes? ¿Y solamente hay literatura pedagógica? Sí, en realidad a veces las bibliotecas lo tienen. Ocurre que nuevamente, yo creo que si no se discute fuertemente la tiranía de los tiempos escolares, el agotamiento del docente frente a esas tiranías, y los modelos de formación docente que son decisivos también para poder despertar allí otro deseo que no sea solamente el de la formación teórica, de categorías, de conceptualizaciones y una experiencia más directa con los textos. Me hiciste acordar porque mi formación docente estuvo marcada en el área de sociales por un profesor Roberto Garciulo que trabajaba con los problemas y los escribía. Y eso me motivó a mí a escribir, a agarrar un tema, un eje, y desarrollar toda una serie de textos, de problemas sobre revolución industrial y hacer un cuadernillo, pero solo lo pude hacer cuando estuve haciendo mis prácticas docente. Después que terminó mi práctica docente lo pude hacer más a cuenta gotas, porque tenía otros tiempos, otras presiones. De los tiempos justamente quería hablar, porque vos dijiste antes una cosa muy importante, vos te animaste a decir, bueno, necesito dos horas, y aunque no esté pautado así en la escuela, que un maestro tenga esa libertad, ¿no? De vez en cuando decir, bueno, yo para esto hoy me tengo que tomar dos horas. Sí, es una decisión que uno va adquiriendo con el tiempo y leyendo las situaciones. Yo sé que cuando hay una situación de escritura, por ejemplo, los primeros 20 minutos son la nada misma, digo yo. Y tengo que soportar esos primeros 20 minutos donde hay que focalizarse en el tema y una vez que empieza la escritura es como un motor que se enciende y ya no para porque tiene sus altibajos, pero es un momento mucho más enriquecido, enriquecedor. Bueno, nos queda pendiente escuchar a la docente de la escuela 7, de la escuela media 7, distrito escolar 9, que es la escuela María Claudia Falcone. Y ella refiere un poco a su lugar en esta revista El Grito, que a lo mejor no es protagónico, justamente el de la docente. Entendemos que la clave fundamental de este proyecto tiene que ver con el rol que se le da a los alumnos, que tiene que ver con un rol de productor, comprometido, a cargo del proyecto, con roles absolutamente activos que hacen que este proyecto persista y haya un compromiso y todo el tiempo sean ellos, inclusive este año conmigo en la materia de periodismo dentro de la escuela, sean ellos quienes proponen esta iniciativa. Darle una continuidad y recuperar un poco, con los 25 años de la escuela, la identidad de nuestra escuela a través de la revista El Grito. Bueno, la escritura es parte del proceso creativo de los chicos, es parte de su trabajo cotidiano en las asignaturas, nuestra escuela tiene la orientación de comunicación social y esto hace que la comunicación sea parte de su cotidianidad y de su trabajo en todas las materias. Hay equipos interdisciplinarios, los docentes tienen distintas formaciones y eso enriquece todo el proceso de trabajo. La escritura tiene que ver con el chequeo de fuentes, con la realización de entrevistas, con el deseo de ellos de expresarse, que nos parece fundamental en esta escuela. Bueno, la escuela María Claudia Falcone, María Claudia Falcone, fue asesinada en la noche de los lápices. Creo que no es casual, cuando una escuela tiene un proyecto como el de la revista y esto va generando un enorme compromiso docente y un compromiso colectivo. Con esto quiero decir esto, que nada es casual, que si se logra un producto, esto tiene que ver con todo un clima institucional, y vos lo tuviste o lo promocionaste. Sí, en realidad vos antes hablabas de, por acá también decían, cómo hacer que los chicos tengan esa autonomía, esa voz propia, y esa voz propia, claro, no viene porque sí, pero todos la pueden adquirir. Si después hay tiempo, leo un par de frasecitas escritas por un chico para mostrar un poco este proceso de adquisición de la voz propia. ¿Vos trabajas con docentes en talleres? ¿En talleres presenciales? ¿Cómo son? Trabajo en talleres virtuales, digamos, en el marco de la formación docente. A ver, trabajo en Flaxo, en posgrados, en la formación de posgrados, hay talleres de escritura dentro del plan de la formación. Y después también hay talleres presenciales en la formación de grado, en los normales, en los institutos de profesorado, hay talleres de escritura también académica, que preparan a los futuros docentes en estas experiencias de escritura que tienen que transitar en la formación y luego también en el ejercicio de la docencia. Y si un docente que nos está escuchando quiere hacer un taller de escritura, ¿puede hacerlo en alguno de estos que vos mencionás o no? Sí, puede hacerlo, bueno, o en la formación esta que te digo de posgrado, bueno, vos a lo mejor te referías a esta iniciativa que estoy desarrollando este año, que es una escuela de escritura virtual que se llama Entre Palabras y que tiene una línea de talleres, un conjunto de talleres destinados a docentes que quieran pasar por la experiencia de la escritura desde este lugar de ir ejercitando o entrenando la voz propia para luego, digamos, desde ese lugar poder ofrecérsela a los alumnos. Bueno, para ir terminando, creo que por un lado habría que reivindicar el cuaderno borrador. Sin duda. Que ha quedado atrás para ir directo al llamado cuaderno de clase que de alguna manera resulta inhibitorio, porque de una, como dirían los chicos, tiene que quedar bien. De hecho, estaba tomando nota y me di cuenta que, bueno, no se va a ver, pero este borrador, este anotador fue utilizado por alumnos en una ronda de convivencia y lo tomaron y tomaron nota para poder retomar a la otra ronda de convivencia sus propias palabras, ¿no? Y todo lo que habían dicho. O sea que la escritura puede ser en diferentes formatos y con diferentes propósitos. Y acá lo veo tangible, digamos, como se apropia. Claro. Ellos están un poco cansados cuando toman conciencia de que pueden lograr otras cosas con esta idea de una carpeta que engrosa hojas y que te dicen, ponemos allí, escribimos, 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 estudiamos para la prueba de lo que hay en la carpeta y solo lo que hay en la carpeta y después lo olvidamos. Y tal vez estas pequeñas hojitas sueltas y estos borradores y cuaderno borrador propio es aquello que luego se retroalimenta y crece, ¿no? Bueno, las hojitas sueltas caracterizan muchísimo a los escritores. Ana María Ayu hacía referencia a algunos aspectos, pero esto sabemos que es así, que los escritores en cualquier momento y en el primer papelito que encuentran anotan una idea y esa idea después hay que desarrollarla. El tema es cuando la escuela pretende, da una propuesta y que un texto en un tiempo prefijado tenga que estar, se dé por terminado. Eso es contra la escritura. Sí, a lo mejor uno tiene que pensar en proyectos de escritura que duren un año entero, que se vayan haciendo entregas, que vuelvan ese texto. Que se amase. Que se amase, que no tenga un cierre y que en todo caso lo pueda tener para algunos chicos y para otros no, porque también hay que trabajar con esa heterogeneidad del aula, que es brava porque hay chicos que van muy rápido con el lenguaje y otros que no. Y los otros, si el otro entrega enseguida y ya venció el tiempo, ya deja de escribir. Por lo tanto, me parece que ahí hay que hacer un trabajo muy de un seguimiento personal también, grupal y colectivo y personal. Claro. De todos modos, lo que yo vengo viendo en las carpetas, en los cuadernos, es que se está integrando el borrador, digamos. Se está entrando en la escuela y los chicos están acostumbrados a tener un borrador y una segunda versión y a que eso esté, digamos, integrado dentro del trabajo en el cuaderno. Digamos, esta idea que vos marcabas y que Anne-Marie Chartier, que es una investigadora francesa que ha estudiado la historia de la lectura y la escritura, habla del cuaderno como vitrina del trabajo escolar. Digamos, que es una concepción del cuaderno como objeto que tiene que ver con la prolijidad, con esto que se muestra a otros y que tiene que estar perfecto. Y ahora, sin embargo, lo que yo veo, digamos, en las escuelas es que está presente esta idea de que, bueno, hay un devenir de la escritura y que requiere un trabajo. Y que ese cuaderno borrador se podría llamar cuaderno de trabajo, porque para eso vamos. Y una cosa interesante es que también, si uno usa la computadora, esto nunca lo dice, pero se puede hacer, eso mismo se imprima y se pega en el cuaderno. De hecho, lo hice este año con un alumno que entró con la mano mal, entonces escribió el primer día en computadora y se lo imprimí. Pero eso con los borradores también se puede hacer. Seguro. Bueno, vamos a dar algo de bibliografía, seguramente hay muchísimo más, pero conquistar la escritura, que es un libro de Ana María Finocchio, es un flor de título también. Bien, ¿qué quiere decir conquistar la escritura? ¿Por qué es una conquista? Y lo dice Gloria Pampillo, que fue mi maestra. Y tu prologuista. Mi prologuista. Bueno, digamos, que hay un trabajo, digamos, es una conquista porque hay un proceso de apropiación. Y el libro traza como un arco porque lo que yo digo allí es que los alumnos pueden tomar la palabra, digamos, si los maestros, digamos, los maestros, los chicos van a conquistar la escritura si los maestros toman la palabra, digamos. Esa es un poco la idea del libro. Bien, y seguramente ustedes conocen el nuevo escriturón de la muy querida, muy respetada Maite Alvarado y Gustavo Bombini, donde hay muchísimas ideas para que los maestros puedan crear y recrear con sus alumnos. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vemos el próximo sábado, sí, a las 8. Gracias. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber. Posee difícil...